qué tal gente muy buenas tardes les anuncio a todos los miembros del canal pero también a aquellos que quieran serlo el reinicio del grupo en telegram a continuación detallaré algunos puntos básicos para no cometer los mismos errores que llevaron a la eliminación de los dos grupos anteriores qué pasó con el primer grupo aquel primer grupo se creó en whatsapp íbamos bien hasta que un integrante del mismo publicó en sus redes sociales que yo había muerto en uno de los tantos terremotos que se dan en mendoza en la zona de la cordillera no sólo eso también publicó mi número telefónico en diferentes redes sociales eso provocó cientos de llamadas y de mensajes a toda hora me encontré hablando con mucha gente y finalmente como aquello no se detenía decidí volver de entre los muertos y eliminar el grupo y cambié mi número de teléfono segundo grupo debido a la insistencia de mucha gente creé un segundo grupo con otro número telefónico algunos miembros dieron mi nuevo número a sus parientes amigos vecinos y otra vez me vi respondiendo una enorme cantidad de llamadas calculo 200 o 250 por día y esto era todos los días me acuerdo ahora de un hombre que me llamó a las 3 de la mañana lo único que le entendí fue pakistán y julian 545 comencé a apagar el teléfono pero eso me hacía las cosas muy difíciles debido a mi trabajo fue una tarea titánica responder a cada persona que me llamaba decidí volver a eliminar el grupo y también mi número telefónico aquí vamos por tercera vez les reitero a los miembros no den mi número sólo tengo uno un solo teléfono y si te estoy dando este nuevo número porque estás apoyando el canal con un aporte mensual que aunque sea mínimo entre todos consiguen que pueda tomarme dos días a la semana y hacer un nuevo vídeo cada aporte es capitalizado para la inversión de equipo de lo contrario no gastaría dinero en estas tecnologías el aporte monetario que fija youtube al menos en argentina es de 50 pesos al mes como lo pueden ver aquí no son dólares como muchos creen son pesos argentinos que compro con 50 pesos en este país 5 caramelos esa es la tarifa en otros países la tarifa puede variar pero no creo que diste mucho de esta la idea de habilitar la opción de miembros fue idea de un gran grupo de personas que siguen cada publicación me propusieron esta alternativa el día que anuncié que abandonaría youtube para dedicarme a las tareas del campo hay personas que se hacen miembros con la sola idea de apoyar este proyecto pero eligen permanecer fuera del grupo en el cual contamos con especialistas en diferentes áreas de esta manera puedo tomarme aunque sea dos días a la semana y mantener este canal activo tus aportes lo mantienen activo lo mismo ocurre cuando le das el clic en el botón me gusta porque la inteligencia artificial que está usando youtube decide entre mostrar o esconder los canales según cuántos clic reciben al principio había creado un grupo de libre acceso y eso fue un total descontrol podía ingresar el que quisiera se hablaba de cualquier cosa menos de preparación y supervivencia y discutían sobre farándula deportes política en fin al ser este un grupo que abona una mensualidad los temas centrales aunque hay otros son la supervivencia y la preparación para eventos no favorables aclaro que la supervivencia tradicional me refiero a las acampadas aprender a cazar pescar afilar un cuchillo es solo una de las patas de la mesa en la preparación o preparacionismo ya que ésta abarca otros factores por ejemplo plantearse situaciones posibles y las acciones que se tomarían para salir adelante en esa situación además de conseguir entrenar tu mente para encontrar soluciones donde todos ven problemas como ingresas fíjate aquí abajo de los vídeos ves este botón que dice unirme dale ahí el sistema te llevará directo a mi número telefónico darás conmigo puedo tardar en responder debido a mi trabajo pero responderé tarde o temprano si no ves este botón usa otro navegador porque no lo muestran todos los navegadores o intenta desde otro dispositivo sea una computadora o un teléfono móvil otra cosa que ocurrió con los dos grupos anteriores es que la mitad de las personas abonaron una sola vez para entrar y como si fuera mucho lo que se paga dejaron de hacerlo imagínense que sin algo tan insignificante como lo son 50 pesos o sea 5 caramelos no se es honesto como haces para tenerlos en cuenta y formar un grupo prepper fuera de internet otra cosa que tengo que decirte es que vas a hallar que hay grupos en algunas redes sociales como telegram que usan el nombre del canal pero no soy yo algunos de esos grupos me pidieron permiso para hacer respaldo de los vídeos y no tengo problemas con eso porque lo que me interesa es que más personas sepan que deben prepararse la única forma de entrar a mi grupo es a través de este botón unirse estimados esto es para quien quiere y puede nunca será obligatorio porque no todos podrán ingresar debido a diferentes razones de todas maneras tienen toda la información del canal que siempre será libre y estará a disposición de todos sin distinción lo mismo el libro que escribí no sólo te lo regalo en formato electrónico junto a otros libros también estoy realizando la versión en audiolibro porque así lo pidieron cierro diciendo que las personas que ya se hicieron miembro y que tienen mi número que me envíen mensajes a través de telegram así los agrego